La intervención que inició el 28 de marzo requirió una inversión de 100 mil millones de pesos. Sillas, palomeras, lavado de pisos, fuente y siembra de plantas son los principales cambios que desde este miércoles exhibe el Parque Principal de Sabaneta. Trabajos de mejoras y mantenimiento, escopamos los árboles, cambiamos el jardín. El jardín tenía muchas dificultades porque era un jardín de sol y no de sombra, entonces lo cambiamos. Cambiamos los cestos de basura, cambiamos la luminaria. Los habitantes de este municipio se comprometieron a cuidar el Parque Simón Bolívar para que continúe como un punto de referencia en esta zona del sur del Valle de Aburrá. Está muy bonito, muy aseado, sembraron muchas matas, organizaron los árboles, muy bonito. Ojo con todos los sembraditos que hicieron, que están muy bonitos. Y cuidar las cosas aquí, las lámparas y todo. La renovación de este espacio público de Sabaneta, conocido también como la sala de su casa, fue el resultado de una lluvia de ideas propuestas por la comunidad y los usuarios habituales de este parque.